...bueno pues estamos en el camino de Teruel... ...donde vamos a descubrir los lugares más hermosos y accesibles... ...estamos entrando por la pasarela peatonal... ...al centro histórico de la ciudad de Teruel... ...la Plaza del Torico... ...la Torre de San Martín... ...una historia de amor muy hermosa... ...se respira mucho amor... ...nos encontramos en Ija... ...son capillas arco... ...esto por supuesto era una puerta de salida de la población... ...estamos en el barrio que se llama de la parroquia... ...la parroquia de nuevos convertidos... ...a ti es donde se ve un poco todo lo que es el indicado de calles... ...de lo que sería la judería... ...estamos en Mirambel... ...para conocer lo que podemos ver en Cantavieja... ...entramos a la oficina de turismo... ...nos encontramos en la iglesina del Ciro... ...en Mirabete de la Sierra... ...nos encontramos en Mirabete de la Sierra... ...es el museo de las guerras carnistas de Cantavieja... ...vamos a verlo... ...muy bien, pues vamos a ver las pinturas gocitas de Castillo... ...nos encontramos en el Centro Unuel de Caracas... ...escuchad, ¿cuánto hay donde? ...siete... ...nos encontramos... ...en la Catedral de Telet... ...una auténtica mamorita... ...estamos en Dinópolis... ...de pasaríamos a los bosques del Carboríger... ...sería la primera flora... ...que aparece en Ara... ...nos encontramos en territorio Dinópolis... ...en Galve... ...Legendark... ...donde se encontró... ...el Aragosaurus... ...nos encontramos en Río Deva... ...y vamos... ...a entrar... ...a Titania... ...he decidido... ...que voy a adoptar un Turiasaurus de Mascotilla... ...hemos llegado a Teruel... ...y estamos en Dinópolis... ...en la madre de todos los dinosaurios... ...nos encontramos... ...en el Centro de Interpretación... ...de los Telares... ...en la Iglesuela del Ciro... ...que chulo... ...que bonito... ...nos encontramos... ...en Camino Real... ...el Centro de Interpretación... ...de la Cultura Romana... ...muy buenas Jesús... ...hola, ¿qué tal Miguel? ...que nos han dicho... ...que encontraremos romanos por aquí... ...nos encontramos... ...en Albalate del Arturispo... ...nos está encantando... ...la vida del Caracol... ...es una maravilla... ...tricolotracos... ...y que se ve... ...que no se ve... ...no se ve... ...no se ve... ...no se ve... ...no se ve... ...nos encontramos... ...en el Museo Minero de Escucha... ...viene un venido... ...santo Pilar... ...pero no es un pedazo experiencia... ...estas que llegamos... ...nos encontramos... ...en el Centro de Interpretación... ...de la Minería... ...y de las Escuelas Nutritas... ...y de las Escuelas Nutritas... ...muy impresionante... ...es increíble... ...yo he conocido esto... ...nos encontramos... ...en Aliaga... ...y estamos en el Centro de Visitantes... ...esto es un fósil... ...esto es un fósil... ...los ríos... ...venían en esta dirección... ...hacia aquí a la derecha... ...y era normal... ...basta fresquita y todo... ...ostras... ...si parece... ...como de playa... ...bueno Miguel... ...vas a visitar ahora... ...la quesería... ...donde se hace... ...queso de tronchón... ...pero depende del queso... ...que quiseas hacer... ...el taco de grano grande... ...o más pequeño... ...y vamos a saber muchas cosas... ...de algo tan importante... ...para la economía de Teruel... ...como es el aceite... ...uno de los mejores del mundo... ...a zafrán del jiloca... ...el mejor del mundo... ...una maravilla... ...como huele... ...nos encontramos... ...en el secadero de jamón... ...de la empresa Soicar... ...que está... ...dentro de la denominación... ...de origen... ...jamón de Teruel... ...y llevamos jamones cada día... ...nos encontramos... ...en Calanda... ...y estamos... ...en uno de los campos... ...que pertenece... ...a la cooperativa... ...de la Calandina... ...y este es... ...el melocotón... ...embolsado de Calanda... ...vamos a embolsar... ...un melocotón... ...trabajo duro... ...muy duro... ...esta vía... ...que va a ser una vía verde... ...ahora le llaman del colesterol... ...nos encontramos... ...en Monreal del Campo... ...esto se llama... ...Los Ojos de Monreal... ...porque es donde nace... ...el río Gilota... ...estamos realizando... ...un sendero por el Matarraña... ...que nos va a llevar... ...a unos túmulos funerarios... ...de la época ibera... ...nos encontramos... ...en uno de los lugares... ...más espectaculares... ...del maestro... ...el órgano de Monreal... ...bueno miren... ...vamos a ver ahora... ...el envase de Santorea... ...nos encontramos... ...en la laguna de Gallocanta... ...una de las mayores... ...lagunas naturales... ...saladas de Europa... ...y todo un referente ornitológico... ...mirad que maravilla... ...y hoy hemos quedado... ...con Sergi... ...de la empresa... ...Baterraña Aventura... ...nos va a enseñar... ...a tirar al arco... ...nos encontramos... ...en la estanca de Alcaimito... ...tenuamos en el Bajo Alago... ...rema... ...rema... ...marinero... ¡Siete Teruel! Ahora nos vamos de aventura... ...con los chicos de GeoVixel... ...que es una empresa... ...de turismo activo... ...nos vamos... ...a los ports de Beseite... ...a los Missio...? ...el granque... ...un vori... ...a los pierna... ...a los triomluchosindos... ...te un tema se desv��po... ...i tengo que ver MUCHnnzelf... ...er? ¿Quién se resiste a unas albondillitas caseras?